bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog pk hoy tenemos un día muy especial de los días más espectaculares aquí en la historia del canal y es que os voy a hacer hoy una muestra de mi colección y un opening de productos m21 que vais a flipar vais a alucinar quedaos hasta el final porque os va a encantar venga vamos a por ello y vamos a comenzar vamos a vamos a enfocar la pantalla bien como ya sabréis estos días ha salido la nueva colección de magic core set colección básica 2021 también conocida como m21 y os quiero mostrar algunos productos de esta colección como pueden ser los sobres los sobres de 15 cartas los sobres de draft también llamados así no en magic arena por ejemplo estos sobres no son de 15 cartas normalmente son de 8 salvo que estés jugando un draft un draft es un tipo de juego dentro de magic un juego un juego que también llama también llamado limitado no construido no es el objetivo de este vídeo podemos explicar los tipos de modo que hay en magic pero es abrir producto y mostraros también una cosa de las que una de las cosas que más me preguntan que es mi colección os voy a mostrar cosas de mi colección bueno vamos a abrir este sobre vamos a ver qué es lo que sale primero bien siempre vienen las comunes no sé si son diez o once comunes las comunes se identifican por el simbolito negro que podéis ver aquí como os he comentado antes quedas hasta el final del vídeo porque vamos a ir de menos a más vamos a comenzar con la apertura de un simple sobre pero luego vamos a ir vamos a ir subiendo no no sé si son diez o once comunes no les he contado después de las comunes vienen las infrecuentes que son tres vale en este caso avaricia traicionera calcinar el alma y ascensión angelical vale y la siguiente debería ser una rara y es vamos a ver vamos a ver si tenemos un poquito sobre este sobre y un templo del silencio está bastante bien estas tierras son muy buenas dan maná de dos colores distintos y además te dan adivinar uno es decir miras la carta del top y la puedes dejar arriba o o sea que está bastante bien pero ojo y a veces viene una carta foil alguna de las cartas del sobre aparece como fue no es el caso una tierra doble vale es el primer sobre que abro de estos detrás de 91 y un token de soldado bueno pues no está mal el sobre realmente en una tierra de las buenas las juegan muchos y los mazos bueno pues os quería comenzar es que quería comenzar este vídeo abriendo un sobre de m21 la regla no está mal me gusta estar ahora os lo voy a regalar a vosotros esta va a ser una de las raras firmadas que voy a enviar a casa de la gente ya sabéis que durante mis directos en tweets por las noches ya sabéis envío cartas firmadas a la gente así que es una de las cartas que mira va a quedar muy bonito que lo haga os voy a mostrar una cosita que me regaló el otro día un amigo gran amigo mi gran amigo Paco estuvimos jugando las presentaciones en su casa compramos producto compramos un producto de un pack de presentación ahora os comentaré y Paco que es un crack dice pues mira domingo he estado buscando y me encontré una caja vieja de cartas magic y mira lo que me dio mirad lo que me dio un bosque nevado de era glacial de ice age se ve poquito se ve poquito una isla nevada a ver si veis el símbolo ahí se ve no ahí está el símbolo de ice age el copo de nieve no una isla nevada estos dibujos son impresionantes me encantan me encanta esta época de nadie ya lo sabéis porque además lo digo mucho una montaña nevada además están impecables es y las saco de la funda de la mica del protector también 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 lo veríais que están nuevas y un pantano nevado que crack sacó encontró una caja por ahí perdida de cartas antiguas se encontró las cinco tierras básicas nevadas y me la regaló o sea un pedazo de regalo muchísimas gracias Paco y además otra cosa que aún no he mostrado en ningún sitio y que voy a aprovechar a mostraros ahora y es que además me regaló este vínculo de control firmado por él para añadir a mi mural de los de los grupos no sé lo sabéis pero estoy haciéndome un mural de los grupos la gente me está enviando cartas a mí a mi apartado de correos que por cierto lo tenéis debajo del vídeo si queréis enviarme alguna cosa no hace falta que sea algo de valor es algo más bien simbólico pues bueno vínculo y tal fue la primera carta que tuve de magic me acuerdo perfectamente como en generación x el antiguo generación x de la calle general pardiñas que ya cerró hace muchos años me la compré por 25 pesetas me compré dos dos vínculos vitales para mi mazo que un amigo me estuvo ayudando y me dijo vamos a montar un mazo de control bueno pues vínculo de control claro nunca mejor dicho para un mazo de control que le quitabas una criatura al rival bueno pues muchísimas gracias Paco por estas cartas que me encantan lo sabéis todos que me las cartas antiguas los libros antiguos el estilo antiguo y para que me regalo estas cinco tierras básicas nevadas de era glacial no bueno 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 pues lo que estaba comentando packs de presentación aquí tengo uno no lo voy a abrir vale este está cerrado que está sellado porque lo pienso gastar con algún amigo en no sé dónde exactamente esa no sé cuándo lo haremos pero tengo dos packs de presentación no se va a abrir pero sabéis el contenido el contenido está muy bien el contenido de los packs de presentación es muy sencillo son seis sobres de la colección básica en este caso porque es de lo que estamos hablando seis sobres viene también un dado y de también una carta foil de presentación extra como se juega limitado como se juega una presentación de una colección cuando sale nueva colección siempre se juegan presentaciones en las tiendas o bueno con tus amigos como voy a hacer yo con este pack de presentación como hice con Paco en su casa el pasado fin de semana que estuvimos cuatro amigos jugándonos una mini presentación entre amigos bueno pues abres los seis sobres y te montas un mazo con lo que te haya salido ya está así de sencillo muy fácil mola mucho bueno pues estos dos packs de presentación te digo no los voy a abrir para que lo veáis pero vamos muy sencillo vienen seis sobres de la colección básica un dadito y una carta extra promocional además viene también un código un código promocional de seis sobres para magic cadena o sea de regalo bueno esto como digo no lo voy a abrir porque no tiene mucho misterio son los seis sobres y el dado y como luego vamos a abrir vamos a ver otras cosas que son mucho más chulas que esto así luego ya lo veréis mucho mejor vale si vamos a la otra parte de mi colección a ver yo con el paso de los años lógicamente he ido he ido deshaciéndome de cartas porque no juego magic físico muy habitualmente de hecho últimamente solamente juego las presentaciones desde hace ya un tiempo las presentaciones y nada más pero siempre me gusta conservar algún mazo y las cartas que ya no he ido queriendo pues bueno las he ido vendiendo las he ido regalando amigos las he sorteado aquí en el canal también muchas veces no y aquí os voy a mostrar los vestigios lo que me queda de una de zantaxes una baraja de zantaxes por cierto mis mazos mi mazo de zantaxes está foil estaba foil entero era blanco o blanco negro lo podía construir de cualquiera de dos maneras entonces todas estas no sé si se ven bien con el reflejo si se ve bien verdad sí que son foil tenía las llanuras básicas foil los yermos que es una tierra que la maná incoloró también foil los cuatro pacto exile los cuatro pacto es el foil bueno tenía un montón de cartas ya digo muchas de ellas las he ido vendiendo las cuevas de coilos de m15 son estas cuevas de coilos no tenía las cuatro no me acordaba bueno un montón de cartas como estáis viendo de de mi de zantaxes que estaban totalmente foil entera 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 de hecho me quedan muchas cartas fijaos que bonitos estos los árbitros leoninos estos que tenía los los cuatro foil en japonés pues hay uno que ya no lo tengo lo debí regalar lo debí regalar a alguien o sortear al canal o lo regalé de alguna manera no lo puedo exactamente un árbitro leonino foil me falta bueno pues ya veis que la de zantax es de modern muchas de esas cartas a lo mejor a los más nuevos no les suenan pero que sepáis que son cartas bastante históricas mira tengo dos zotsis dos zotsis foil están en italiano ruba pensieri bueno pues mucha gente me pregunta oye tal qué colección de cartas oye tengo los cuatro aniquilador de realidades foil no me acordaba mucha gente me pregunta oye tu colección de cartas juegas físico mira este está roto esto lo mordió un perro tiene toda la pinta o un gato dos no freges consumados foil también estos estaban en estándar el año pasado bueno pues quería mostraros también un poquito estas cartas que tenía yo de mi de zantaxes y ya digo que hace bastante tiempo que no juego presencialmente y por eso conservo algunas cositas por ejemplo de las que conservo este sí que está entero lo que pasa es que es una lástima porque este mazo este mazo ya ha quedado atrás es el mazo de estándar del año pasado la monorred la monorred de estándar bueno aunque ojo algunas cartas pues siguen siendo legales en este estándar lo que pasa es que no la actualice se acabó el estándar el año pasado bueno es que ahora mismo es más es más es más de legacy digo de legacy perdón de historic de magic arena es más de bueno eso ya os podéis hacer una idea los choques los vaporeros a la fuga bueno o sea es más de histórico ahora mismo hey esta montaña fijaos una montaña de espejismo me encanta este dibujo de john abon por cierto uno de los dibujantes más queridos de la historia del juego bueno pues que sepáis tengo por aquí una monorred que ya digo está desactualizada porque roto de estándar el año pasado y simplemente la guardé en la cajita como no juego mucho magic presencial magic físico y además si un día quedo con algún amigo para jugar como son pachangas entre amigos para pasar el rato mira que chulo el youth engine y el black lotus son pachangas entre amigos tampoco importa lo que juguemos el único mazo que si tengo entero totalmente legal ahora mismo es este es de modern lo que pasa es que hace mucho que no juego modern y mucho menos de forma competitiva entonces no se como andará es una, a ver, que no se vea con el reflejo de las fundas que no se, que no se deje ciegos por cierto esta caja me encanta de ultra pro es de las mejores cajas que he tenido nunca vale pues es una es una ad nauseum esta no está foil, esta no me la hice foil pero es una ad nauseum que es un mazo de combo bastante bueno ahí está la ad nauseum es un mazo de combo bastante bueno gana bastante bien de quinto turno y tiene buenas defensas si no se si lo conoceréis vamos tengo una ad nauseum completa de modern de hecho me la compré me la hice entera y creo que la he jugado muy poquitas veces pero mira si si que tengo un mazo de modern entero y es esta ad nauseum porque de hecho ahora mismo el único mazo así mínimamente competitivo que tengo entero es este de modern ad nauseum pero mira si un día me quiero jugar un torneo o quiero jugar con unos amigos modern pues aquí tengo mi ad nauseum completita bueno sabéis que ahora viene uno de los puntos álgidos de este vídeo que os lo he estado ocultando hasta el momento y es que tengo esto un sobre de coleccionista de M21 ¿sabéis lo que es un sobre de coleccionista de M21? es un sobre un sobre que contiene contiene lo mejor posible que puedas abrir de un sobre de Magic ¿vale? tiene este sobre no es un sobre normal ¿vale? o sea no es un sobre como el que hemos abierto al principio de vídeo no es un sobre como este de la colección básica de M21 normal ¿no? este contiene cuatro o cinco cartas raras o raras míticas pensad que un sobre normal contiene una rara que puede ser mítica este contiene entre cuatro y cinco ¿vale? cuatro o cinco veces más valioso que un sobre normal pero es que además contiene entre siete y nueve cartas de tratamiento especial es decir con con el el dibujo ampliado o con o sin bordes o cosas por el estilo ¿no? de planeswalkers o cosas así ¿no? y además de las cartas de las que vienen en el sobre once son foil o sea un sobre impresionante vamos a abrir esto es como abrir un tesoro vamos a abrir el sobre de la el colector booster se llama o sobre de coleccionista ¿no? en español vale empezamos fuerte empezamos fuerte porque la primera es un ángel foil es un token de ángel foil oh si por un lado es no lo habéis visto bien por un lado es ángel y por otro lado es demonio que chulada ey el goblin arsonist que guay pues un goblin arsonist foil también y aquí también algunas de estas cartas pues las os las reglaré para sorteos el januar visionary foil claro o sea todo lo que vamos a abrir van a ser van a ser buenas cartas ¿no? voy a colocar la cámara un poco más así o sea vienen primero las comunes parece ¿no? rose in red por cierto eso sí está en inglés este producto no se hace en español creo pero pero vamos no importa porque es que es muy muy especial muy exclusivo ¿vale? no todo el mundo lo va a comprar es para para gente que quiera con más estas ya son infrecuentes cultivar foil genial experiment overload foil genial ey buah que preciosidad fijaos que llanura que llanura esto es lo mejor las tierras básicas foil que encima vienen con artes alternativos o formas de caja distintas y tal me encanta esta llanura es preciosa vale una rara eh veis esta es una rara con el dibujo ampliado que se sale se sale de la caja ¿no? no sé si esto es borderless o es showcase no parece tener borde ¿no? esto será borderless esta carta no parece tener bordes ¿no? es eso es que ahí ya no veo yo mucho la diferencia ¿no? soy muy bueno con esto oh wow un scavenging use foil que pasada una de las mejores cartas de la historia del juego que bonito un scavenging use pues tiene muchísimo valor pues esta va a ser una de las cartas que os voy a regalar también vale la firmaré con estas cartas firmadas que envío a casa por las noches cuando hago el directo en el Twitch ¿no? ah una niambi foil que chula no sé si se va a jugar mucho esta carta pero bueno desde luego desde luego es una carta bastante bastante bonita y divertida ¿no? es que estos sobres merecen muchísimo la pena un carrux gore horn una común normal no es especialmente buena esta es showcase supongo ¿no? porque es diferente el borde y todo esta no es borderless claro entonces la de antes sí que es borderless ¿vale? común oh vale las showcase son estas que se llaman que son con una caja distinta Liliana's Stewart bueno son comunes sin más a ver ¡buah! genial otra de mis cartas favoritas de la historia del juego me ha salido el simulacro solemne pues otra carta que os voy a regalar que bonito es con el dibujo alternativo además el dibujo alternativo que parece un temil perdón por dar los golpes pero me quería hacerlo me encantará oh que buen sobre ¿no? vale Teferis Protesh una carta normal común ojo ¿qué es esto? ¡guau! el incinerador de Chandra para a ver si esta se acaba jugando incluso en mod no se puede llegar a jugar por 6 es un 6-6 que arrolla pero te cuesta X menos por cada daño que le hayas hecho al rival que no sea de combate este turno o sea que se puede jugar por un mano rojo realmente esta criatura un 6-6 que arrolla bueno pues este es el sobre showcase yo creo que ha estado bastante bastante bien sobre todo aquí el simulacro solemne que tiene un grandísimo valor y oye y el scavenging use foil ¿no? luego lo demás bueno ya son comunes o las tierras básicas el token ah pero el sobre es una pasada yo creo que un sobrazo un sobrazo pero ya digo yo no las quiero porque como os acabo de comentar yo ya no juego magic presencial o magic físico prácticamente nunca salvo bueno los macitos que tengo para echarme pachanguitas con mis amigos o si acaso el el adnousean el adnousean que os he mostrado para ir a una una presentación o sea para ir a un torneo de modem o lo que sea pero vamos entonces las voy a regalar a vosotros las sortearemos un día en el canal son buenas las raras estas son supuestamente si ahí están son supuestamente entre 4 y 5 raras pues mira han sido 5 ninguna mítica ninguna mítica pero no ha estado mal no ha estado mal no ha estado mal sobre todo el scavenging news y el simulacro salen en las mejores cartas que ha habido que hemos abierto aquí venga esto no ha acabado queda mucho vídeo por delante queda mucho vídeo por delante vale mirad lo que tengo tengo el mazo preconstruido de Liliana el planeswalker deck tengo un planeswalker deck vamos a ver a ver que es lo que a ver que es lo que tiene dentro sabéis una cosa quizás podría incluso subir un poquito la cámara vamos a subir un poquito la cámara para que sea más lejos la primera parte del vídeo la he hecho con el plano muy cerca pero ahora para abrir esta caja es un poco más grande vamos a ver vamos a ver que es lo que contiene vale estos productos la verdad es que una cosa súper importante es que sí que vienen muy bien embalados mira por lo primero no lo voy a sacar vale viene aquí directamente encajada en el plástico viene la Liliana deathmage la Liliana de coste 6 vale que esta Liliana no sale en sobres normales solamente viene con este producto o bueno en este producto y creo que los los sobres de coleccionista también pueden contener estas estas cartas exclusivas del planeswalker deck de Liliana que no lo había comentado antes vale la caja ah uy a ver que viene aquí vale es una pequeña carta que explica los diferentes formatos que hay de Magic vale nada importante vale son cartas estas de aquí son simplemente cartas de de ayuda ¿no? de como se juega viene con un sobre viene con un sobre pues genial lo voy a guardar por aquí para ya veré que hago con este sobre intentaré también regalarlo ¿por qué no? lo puedo también regalar y luego viene aquí ah bueno viene también un pequeño otro libreto con las instrucciones bueno instrucciones con un poco la historia de Liliana supongo ¿no? la explicada la historia de Liliana y algo sobre el mazo sobre cómo jugarlo y cómo funciona y todo eso ¿no? otra cosa que no es muy importante voy a intentar conservarlo porque mi plan no es no es quedarme este mazo mi plan es regalaroslo o sea soltarlo de alguna manera y también y en el canal y regalaroslo porque lo que digo yo a ver a ver este tipo de productos los Plains Walker Decks son son productos que merecen mucho la pena quedártelos porque son muy jugables y muy rejugables es decir yo por ejemplo estos mazos vale vienen primero las 4 horas del mazo aquí están y luego bueno pues el resto del mazo son muy digamos merecen mucho la pena quedárselos porque dices bueno que sábado por la tarde estoy en casa con unos amigos ¿qué hacemos? bueno pues saco saco los Plains Walker los Plains Walker oh viene un pantano de estos que chulo saco los Plains Walker Decks que tengo por aquí de lo que sea y viene viene con un código viene con un código que nos voy a mostrar ¿vale? que lo voy a regalar también aquí en el canal para convert para digamos para obtener este mazo completo de Liliana en Magick Arena te lo dan tal cual entero así que también lo voy a sortear también os lo regalaré ¿vale? a la gente del canal vale genial wow que pasada uy ¿sabéis una cosa de lo que os he dicho? que está genial este tipo de producto está genial este tipo de producto porque pues lo guardas y luego cualquier día pues con los amigos lo abres y lo juegas ¿y sabéis que está mejor todavía? dices pues mira tener las fundas de Liliana las fundas o también en algunos sitios se llaman protectores o micas o lo que sea entonces bueno pues mira tengo las fundas de Liliana que van perfectas para el mazo de Liliana perfecto lo voy a guardar porque mi intención no es quedármelo sino que es intentar sortearlo de alguna manera ya tengo fundas para las presentaciones y para este mazo si quiero intentaré regalarlo o sortearlo o lo que sea entre los amigos del canal o yo que sé por ejemplo mi sobrino mi sobrino pequeño también está empezando a jugar a Magic pues a lo mejor le regalaré algunos de estos mazos ya veré un poco lo que porque queda mucho producto aquí que mostraros de acuerdo esto no es más que el principio es como que no es más que el principio llevas 20 minutos de vídeo mostrando cosas pues sí pues sí voy a guardar bien todo para luego ya digo regalárselo a quien lo quiera voy a guardar el producto de nuevo intacto y por cierto una cosa que no he mostrado os he mostrado las fundas he mostrado las cartas que contiene ahí está pero una cosa más y si además tengo la caja para guardar el mazo la verdad es que es increíble este vídeo es increíble porque es que me han dado una cantidad de productos increíbles de M21 que son tan buenos este por ejemplo me encanta el de la caja para guardar el mazo está genial bueno viene con un separador vale para separar el mazo y el banquillo o algo por el estilo separador rígido por cierto plástico duro la caja es de plástico duro también vale y es de más de 100 cartas o sea es encima de las grandes para guardar el mazo completo sin que más ya que bien se cierra vale perfecto bueno pues vamos a continuar vamos a continuar vamos a continuar pero antes de mostraros otra cosa super chula os voy a mostrar una de mis colecciones como os dije no conservo muchas cartas pero algunas sí alguna cosita aún sí que conservo antigua bueno pues os voy a mostrar una parte una parte pequeña pequeñísima de mi colección de chan chan hechiceros pródigos el hechicero pródigo es una de las cartas más carismáticas de la historia del juego y tenía bueno tengo un hechicero pródigo de cada edición jamás impreso o sea tengo un hechicero de cada tipo no tengo todos aquí porque algunos los tengo guardados en alguna carpeta pero tengo la mayoría o tengo muchos de ellos por ejemplo creo que este es un hechicero pródigo de quinta edición en japonés esto creo que es un hechicero pródigo de revise que sería tercera este este creo que también es tercera revise sin ninguna duda este es de cuarta edición en borde negro en japonés es como el primero que hemos enseñado o no o es alguno de los dos no es japonés es que no veo que este a lo mejor es chino no este es japonés no estoy seguro perdonadme disculpadme hacía mucho tiempo que no sacaba mi colección de hechiceros pródigos hacía mucho 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 tiempo ya no me acuerdo de como no soy especial coleccionista en general no me puedo acordar de todo y aquí tenemos otro creo que estos son revisé estos hechiceros pródigos de aquí del medio y estos dos uno será japonés otro será chino uno un borde negro otro un borde blanco de cuarta y de quinta de quinta el de borde blanco este es de cuarta edición en borde blanco en inglés este es el dibujo que sacaron en séptima edición yo creo que ningún amante del hechicero pródigo como yo ningún coleccionista hay coleccionistas del hechicero pródigo o sea no soy el único del mundo ninguno quedó contento con este arte el arte del hechicero pródigo es lo que estáis viendo aquí ¿de acuerdo? yo tenía un amigo hace muchos años en generación X también que es donde empecé a jugar a estas cosas a Magic de General Pardeñas que le llamaban Prodi y a Prodi le llamaban Prodi porque coleccionaba hechiceros pródigos y yo tengo cientos tengo una montaña de hechiceros pródigos de todas las ediciones os estoy mostrando solamente unos poquitos ¿no? vale este es otro pues lo mismo de antes es este mismo idioma ¿vale? pero este es en borde negro creo que es cuarta edición este es en español esto es cuarta edición borde negro en español otro igual esto es coreano creo creo que este es coreano aunque no estoy siempre no no sé vale mira este es cuando lo recitaron años después en espiral del tiempo carta desplazada en el tiempo este también es cuarta en borde negro en español otro de espiral del tiempo digo de espiral del tiempo sí de espiral del tiempo oh este es de los más chulos que hay tengo por ahí uno de alfa y otro de beta pero no los tengo por aquí a mano este es foil promo una carta promocional de la DC era muy difícil de conseguir en su momento yo no sé bueno ahora serán más difíciles que ahora han pasado muchos años habrá muy pocos en circulación esto es cuando hace muchísimos años había muy poquitas cartas foils eran muy difíciles de conseguir las foils esta es de las primeras digamos épocas del foil dentro de Magic me costó mucho conseguirlo otro cuarta en borde negro en español otro de Reviset este es cuarta en borde negro en alemán ah mira este sí que es coreano no estoy seguro mira tengo otro foil de la DC promocional de la época y de séptima foil ya digo tengo más hechiceros que son estos los que tenía por aquí a mano fuera ya digo tengo alfa tengo beta tengo unlimited y bueno ya digo de todas y cada una de las secciones y este taco no es nada o sea tengo una montaña tengo una montaña de hechiceros por ahí así de grandes solamente quería mostraros algunos de ellos nada más unos poquitos bueno vamos a vamos a continuar y vamos a continuar con la estrella de la colección como suele ser habitual tenemos a Teferi el Prince Walker de Teferi tenemos el Prince Walker de Teferi igual que tenemos el de Viviana lo voy a abrir pero mi intención última es acabar regalándoos o sorteando este mazo de una u otra manera ¿vale? bueno pues tenemos el Prince Walker de Teferi ojo que es el Teferi Timeless Voyager el de coste 6 ¿vale? como podéis ver ahí que no es exactamente este no sale en los soles como estaba comentando y algunas de las cartas de este mazo no salen en los sobres solamente se pueden conseguir con el Prince Walker Deck de Teferi o también como he dicho creo que algunas de las cartas pueden salir también en los sobres de coleccionistas ¿no? bueno es lo típico el producto es igual que el de antes que hemos visto de Liliana viene bueno pues un par de cartas un par de cartas simplemente explicativas ¿vale? simplemente explicativas viene un sobre de regalo de M21 esos sobres igual también los acabaré sorteando o lo que sea bueno el pequeño manual manual del mazo ¿no? que te cuento un poco quién es Teferi cómo se juega el mazo ah es el mismo de antes ¿vale? viene por un lado Teferi y por otro lado viene Liliana producto que productos que ya digo son muy muy recomendables sobre todo para jugadores que comienzan y el mazo que viene además con el código el código para canjearlo por el mazo en Magic Arena eso es una pasada eso me parece que es una maravilla ¿quieres empezar a jugar a Magic? pues te compras los Planeswalker Decks y encima te los dan también para Magic Arena lo cual me parece increíble bueno vienen primero las raras igual que antes las cuatro raras que contiene el mazo bueno aparte del propio Teferi ¿vale? que no lo voy a sacar por no desmontar completamente esto y luego pues bueno un mazo entero jugable ya digo que este es un producto muy recomendable es un producto muy recomendable no solamente para jugadores noveles para jugadores que están comenzando porque viene eso viene un mazo construido jugable lo puedes canjear luego en Magic Arena lo cual pues te permite también jugarlo un poquito en Magic Arena sino que para un jugador que tiene también toda la vida pues está bien porque es el típico mazo que tienes en casa para echarte unas pachanguitas cuando vienen los amigos a casa o cosas parecidas bueno vamos a vamos a a completar este mazo preconstruido este Planeswalker Deck lógicamente con sus correspondientes fundas de Teferi estas fundas de Ultra Pro por cierto las podéis encontrar en vuestra tienda favorita son las fundas de máxima calidad que podéis encontrar en el mercado y bueno son súper características porque llevan pues a Teferi en este caso estas y las otras pues bueno a Liliana lógicamente y es el producto perfecto para enfundar tu mazo pero es que ya si le sumamos también la caja para guardar el mazo o sea lo tienes todo o sea el producto completo viene también aquí con su separador de plástico duro la caja no sé si la voy a sortear es que a lo mejor me la quedo yo para guardar mis cartas o mis mazos que no tengo ahora mismo muchos sitios donde guardarlos es que siempre voy a ir regalando también las cajas de mazos no sé cómo lo hago que me voy quedando sin cartas y no creéis que me voy quedando sin cartas porque las vendo es que la mayoría la mayoría de ellas las voy regalando al final me quedo sin nada bueno pues excelente voy colocando por aquí todo ¿vale? y aún quedan cosas diréis ¿cómo? que aún quedan cosas sí, sí, sí aún quedan cosas por increíble que parezca aún quedan cosas venga continuemos a quitar esto de en medio ¿qué es lo que nos queda? ahí mira voy a mostrarles una cosita que me acabo de dar cuenta que tengo por aquí mira me había dejado un hechicero pródigo de estos sueltos tengo una cosita que es estaba mirando por aquí cartas viejas que tuviese por algún sitio y mira 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 estos forces spike de legends de legends originales de legends no leyende que fue una edición que sacaron un tiempo después en italiano que tiene mucho menos valor sino de la legends original de magic force spike pues tengo los cuatro estos cuatro force spike de legends no recuerdo exactamente cómo los conseguí creo que fue un día en una tienda y vi los cuatro y dije oh dámelos los quiero porque estaban baratos no sé muy poquito en plan de 3 euros o algo así o 5 euros y creo que tener un pedacito de historia como este otro dibujo espectacular del estilo antiguo que os decía que a mi me encanta y ya digo una carta de legends fue la segunda expansión de magia de la historia de la segunda o la tercera del año 94 la primera fue arabian nights eso estoy seguro y no sé si la segunda fue antiquities o legends si no fue la segunda esta fue la tercera no sé si fue antiquities o legends la segunda bueno pues eso otro pedacito de historia para la colección que más os iba a enseñar os iba a enseñar ah mira si tengo una pequeña colección en este archivador pequeño de cartas de beta algunas de las cartas de beta es que tengo cartas por todas partes yo aquí bueno voy a abrir una caja y voy a encontrarle todo pantano de beta wild growth grey ogre tranquility veis tengo aquí son cartas de beta alguna habrá de alfa no creo que todas sean de beta beta es la segunda edición de magic alfa fue la primera pero se vieron muy cerca la una de la otra con un mes de diferencia o dos meses de diferencia oh esto es una chulada esta carta está ahora mismo en estándar es el anular invocación el ansamón tengo dos ansamón de beta que son no tengo tres tengo tres ansamón de beta que yo creo que son una auténtica maravilla estos ansamón de beta que ya digo son jugables ahora mismo en estándar o sea tú te metes en tu mazo de estándar el ansamón dice toma te sube la criatura a la mano y quedas como un rey y luego bueno también tengo desintegrar creo que tengo un par de desintegrar de beta si 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 hay un par esta carta no estará en estándar pero es una carta que raditan a veces o sea que no se extrañe que que la vuelvan a sacar de hecho esto mola mucho cuando están en estándar estas cartas porque muchas de estas cartas acaban estando en estándar en algún momento por ejemplo mira crecimiento gigante de beta también tengo uno están en estándar hay crecimiento de gigante es tan estándar ahora mismo es de la guerra de la chispa puede ser es tan estándar mira pues te montas vas a un torneo de tienda a un torneo importante o lo que sea y vas con tus cartas de beta en tu mazo y claro la gente joven los nuevos no conocen estas cartas y dicen como que es esto pues mira esto tiene más valor que nada en el mundo ojo cuatro lluvias de piedras de beta a ver si irritan algún día las lluvias de piedras estas me las dieron cuando ganó un torneo de tipo 1 imaginad hace un montón de años como premio de como premio de de un torneo de tipo 1 ya digo hace un montón de años yo era muy buen jugador de tipo 1 ganaba muchos torneos muchos 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 me dieron cuatro lluvias de piedras de beta están nuevas además es que están están intactas tiene un valor sobre todo el valor sentimental porque el valor económico no es demasiado no sé cuánto valdrá una lluvia de piedras a lo mejor valen no sé 20 o 30 euros cada una o 40 valor económico no es infinito las lluvias de beta esto ya son cartas random bueno os he dejado para el final del vídeo lógicamente lo mejor de todo ¿qué es lo mejor de todo? esto es el bundle el bundle de M21 que yo creo que es el producto definitivo para alguien que esté perdonado por el reflejo es el producto definitivo para alguien que esté comenzando ¿qué contiene este bundle? contiene 10 sobres de M21 bueno Elizabeth vamos a verlo con la que vamos a andarnos con tonterías vamos a verlo vamos a verlo el bundle de M21 que contiene 10 sobres vale a ver que viene aquí lo típico ah mira viene la historia de Teferi nació en Hamura dominaria fue expulsado de la academia ariana recibió la chispa y se convirtió en plenswalker viene la historia paso a paso de Teferi la verdad es que Teferi incluso por dentro de la caja oh bueno la he roto ya madre mía la he roto por intentar mostraros la prueba abierta es súper grande es que por eso no la estoy viendo entera la caja conservarla bueno lo pegaré lo pegaré lo pegaré de alguna manera no sé por cierto que no os lo dije antes en los este tipo de productos suelen ir un dado de regalo y en los mazos en las cajas de de presentación viene un dado oh esto no lo había visto esto es nuevo esto los bundles estos antes no me acuerdo cómo se llamaban pero no venían con esta caja aparte ah que guay una caja pequeña para guardar algunas cartas dados o lo que quieras guardar está muy chula esta caja me gusta mucho esta caja le voy a dar uso que bonita y luego la impresionante es esta esta caja es buenísima es de de plástico rugoso como si fuese piel plástico de estos que mola piel o que elegante que bonita vamos a ver qué es lo que contiene esta caja para guardar cartas también está genial porque fijaos puedes guardar veis para que os hagáis una idea de cómo es la caja dado gigante que chulo este es el vergarapaco que tiene un montón de dados le encantan este es súper exclusivo del bundle de cole 21 ah mira 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 ojo viene separado otra cajita aparte un poco como para que haga las veces de caja de mazo viene además a ver viene además oh lo que se hacía el líder de la manada foil de acuerdo bueno otra vez las cartitas estas de instrucciones con un poco de ayuda sobre cosas del juego nada importante los estas cartas de aquí o sea digo esta carta es perfecta tengo yo cartas de estas de hace 15 años guardadas y las sigo usando para guardar mis mazos vamos a ver qué es lo que contiene esto porque te viene una cosa que es una maravilla o sea te viene el líder de la manada foil además con el dibujo alternativo que chulada y luego todas estas son tierras foil fijaos que bonitas pues os negocio para el reflejo del foil mira viene una de cada tipo de las del arte alternativo de la imagen alternativa esta showcase o como se llame DM21 luego vienen un montón de tierras foil de cada color hola pero cuantas vienen vienen todas estas foil vienen como 20 tierras foil y luego además tierras de estas con el arte del dibujo de la caja alternativa y luego ya pues algunas tierras básicas para qué para qué sirve esta caja esta caja sirve sobre todo fundamentalmente para que te puedas montar tu primer mazo a la perfección y tengas toda la posibilidad y luego además 10 sobres de DM21 10 sobres de DM21 para que tengas tu primera colección de cartas la verdad es que el bundle es un producto increíble sobre todo para los jugadores que están empezando sobre todo para ellos pero puedo comprar cualquiera realmente en el fondo y la caja además para guardar producto está genial caja rígida dura ya digo tengo algunas de estas guardadas de hace un montón de años bueno pues pues nada genial le daré uso le daré uso a esta caja y a esta también adiós he roto la cámara perdonad vale no he roto la cámara solamente he roto o sea he roto nada no he roto nada he dejado caer el soporte de la caja no pasa nada o sea no es tan grave ahí estamos bueno al final no se ya está cajes del directo del directo que no es directo pero bueno queda bien decirlo y no queda nada más para enseñaros os lo he enseñado absolutamente todo wow no sé qué os ha parecido no sé qué os ha parecido mi colección de cartas bueno no las he enseñado todas son algunas cartitas así curiosas para que el vídeo no sea demasiado largo no sé qué os han parecido los productos de M21 pero a mí sinceramente me parece que que una de las cosas que sí que tiene Magic que es absolutamente increíble es el tremendísimo y enorme surtido de productos que podéis encontrar que podéis comprar en vuestra tienda desde el Planeswalker Deck los Planeswalkers Des los Planeswalker Deck que me sale las fundas las cajas para mazo o sea realmente realmente espectacular y bueno no sé ya digo es un vídeo súper especial por todo el producto que os quería mostrar todos los productos de M21 que me han regalado desde Boots of Depots muchísimas gracias se agradece un montonazo y mi día y vosotros sobre todo los que estáis viendo este vídeo también lo vais a agradecer mucho porque voy a intentar que os repercuta en los directos de por la noche de Twitch ya sabéis todo estoy todos los días de 10 de la noche a 1 de la madrugada hora de España o PC más 2 estoy en directo en Twitch de domingo a jueves todos los días de domingo a jueves y merece la pena que os paséis porque bueno pues es una forma adicional además de aquí de Youtube es una forma adicional de que estemos en contacto porque Twitch es en directo podemos interactuar con el chat podéis interactuar con cartas de streamloods pues podemos tener una relación más cercana incluso que la que tenemos aquí en Youtube bueno pues nada espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias y hasta luego chau ¡Gracias por ver!